El abierto número 24, ha ganado nueve títulos, llegó a tres finales más. Números increíbles. Ah, ¿sabes qué juego te puedo proponer? Era la gente también que manda mensajes. Es que, ¿qué jugadores han debutado en el abierto y en ese primer año fueron campeones? Por ejemplo, Mariano Guerre... Perdón, campeones no, han jugado la final. O sea, debutaron y jugaron final, que no es muy común. Realmente el jugador, ¿no? Pasan un par de años. En el caso de Mariano Guerre, cambia eso, por ejemplo, ¿no? 92. Perdieron la final de 92. La gente puede participar y decir... La verdad que no tengo... ¿No? O sea, no sé, alguien que escriba, ponga. Recientemente no ha pasado, entonces no... En mi época casi no pasó. Cuando yo, cuando debutamos nosotros, habían seis equipos muy poderosos, así que ni cerca de los que debutaban de poder llegar, así que la verdad que no tengo ni idea. Habría que remontarse a chapa. No, bueno, Benjamín Arayo también, en el 80, pero digo... Sí. En las épocas de ahora... No, muy difícil. No ha pasado. Muy complicado. Con dos, con dos. Ahí estaba, le pegaba Tencho Marlos. Llega Iñaki Laprida. La bocha en poder de Lerín Subiaurre. Se va emprestando la bocha. Es que partido muy estratégico. Están los dos defendiendo bien, están sólidos, pegan back. Hay poco tiempo para algún lujito, ¿eh? Sí, sí. Ahí la tiene Iñaki Laprida. Juaco Pitaruga. Pegadito a las tablas, jugando mucho por ese lado. A Guerre. Otro, otro. Tim Merlos que le tiraba a la pasada. Ahora Joaquín Pitaruga lo pone a correr a Magula Prida. Ahí está Mariano Guerre. No quiere problemas frente a su arco. Busca con un tiro complicadísimo. Está, 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 está. Ay, qué cerca. Pasó, qué buen tiro hizo Magula Prida. Qué bien juega Magula Prida. A mí me encanta cómo juega. La verdad que peor de toda la cancha. Y el reloj que sigue caminando. Y las cosas están 1 a 0. Y esto es para aquellos mal pensados que decían, van a llegar al quinto Cháquer, 10 iguales y van a jugar los últimos tres porque les conviene a los dos sumar goles. Bueno, miren, señores. 1 a 0 en el segundo. Nacho Novillo me escribe uno. Claro, Nachito, qué campañón está haciendo. Y capaz que fue el último. 2003. Sí, y ahora qué campañón también hay que sumarlo al coach Revelación también, ¿no? Yo creo que Nachito debe ser el último jugador que debutó. Sí, sí, yo creo que sí. Ahora vamos a seguir haciendo memoria. Porque después es todo el artín a la delfina, así que salvo alegría. Pero ya con jugadores que han debutado. Mariano Guerre, el toquecito hacia adentro. Está, está, y en la línea la salva justo. Lerín Subiaurre, ahora la tiene Iñaki. Tincho, no alcanza a pegarle de lleno, por eso la recupera Joaquín Pitaluga, la marca de Mariano Guerre. Bien pedida por Iñaki. Tincho Marlos. Tincho. Sale con Santiago Tocalino. Mariano Guerre, que le dice, está solo. Se la va a dejar a Guerre. Pará. Acá Corcho Zabaleta. Poroto no jugó Palermo, pero jugó Tortugas y Herlingam. Y la definición de la semi y la cámara, que la sufriste, Jaimucho. Revelación seguro de 2020. Por favor, capitán. Por favor. Por eso, perfectamente. También Revelación 2020. Pepe. Nadie esperaba que llegue a la final en su primer Cámara de Diputados. Sí, también puede ser. Caminta. Ya le dije al capitán de los blancos. Ya le dije al capitán, Mariano, gracias. Revelación del año. Sevi Merlo se piensa en Matías Torres Zabaleta. Buena opción también. Sí, muy buena temporada en Matías. Bueno, capaz que faltando 13 segundos del segundo Cháquer, los machitos tienen una clara opción finalmente de abrir ese marcado. 30 yardas para Santiago Tocalino. Uno a uno. Y mirá, sí, seguramente nos iremos. No hay tiempo para más en este segundo Cháquer. Quedan cinco segundos. Y las cosas uno a uno. Pocos goles en la cancha dos. Se están comiendo las uñas los hombres de la hirinita. Deseando que no haya más goles. Momento de hacer una pausa. Y regresamos para vivir el tercer Cháquer. Ahí estamos. Y vamos a repasar los caballos de Cría GT. Están ahí conversando con Fran Lanusse. Lenín Subiaurre sobre Fina Apple. Magula Pría eligió al overo Daga. Joaquín Pitaluga, open Adidas. Iñaki Laprida, Alita. Por el lado de los machitos. Agustín Marlos lo hará sobre Pony Q5. Ignacio Tocalino y Temilonguita. Mariano Aguerre, machitos Yacita. Y Santiago Tocalino, machitos Pazzi. Los machitos si gana, obviamente Zafa. Si pierde y hace por lo menos ocho goles, va al repechaje. Cría GT si gana y hace nueve goles, también Zafa. Si no, al descenso. Si pierde, va al descenso. Así están las cosas, más o menos para que tengan en cuenta. Así que tiene que haber por lo menos ocho o nueve goles para empezar a poner en juego a la Irinita. Me gusta mucho esta yegua que está entrando Agustín Merlos. Esta Pony Q5, cría de él. La verdad que vuela. Veremos si hoy puede hacer diferencia acá en Palermo. Bueno, la gente que se engancha con el teléfono. El ruso Egi dice, bueno, Pepe y él en el 85 también debutaron y jugaron la final. Después, bueno, Benja en el 80, ya lo dijimos, Benjamín Araya. De revelación, Jero del Carril. Y coach, revelación, su hermano Nachi Egi. Estamos de acuerdo en eso. Sí, yo también. Bueno, yo partí la conversación ayer hablando de Fran Elizalde. Todo su equipo, sobre todo Facuzola. Me pone acá Fran de todas maneras, no sé qué, no sé cuándo. Así que coincido plenamente. Es para mí el jugador de la temporada. Y sigue escribiendo gente de Gonza. Sí. Que vos decís que no. Mucha gente sigue poniendo de Gonza Piere que hace mucho tiempo no se le veía jugar en este nivel. Alguien me puso por ahí. Desde México, Alejandro González. Come back of the year. Puede ser el premio también, me gustó. Se viene. El come back of the year es mero seguro. Sí. La última vez que lo vimos en Palermo estaba cayéndose. Sí, sí. Casi rompiéndose el cogote. Es verdad, es verdad. Y ayer, MVP. Le pega ahí. Magula Prida. Convierte el número 2 para poner las cosas 2 a 1. Pregunta linda. ¿Gana Criagete? Sí. Por muchos goles. O sea, sorry. Gana, mete goles. No sé, lo que sea. Y Machitos llega a no sé cuántos goles y lo pasa. ¿Irenita 1 afuera? ¿Es novena? Puede ser, ¿no? Y sí. No, porque está... Si gana, ¿quién decís? Si gana, GTE. Y sí. Por decirte, no sé, no. 10-9. Sí. Queda afuera. Queda afuera, ¿no? Sí. Muy bien. 2 a 1 está ahora el partido. Lerín Subiabre para el bíceps. Ese acomodate también sirve para que todo el otro equipo se acomode. Viste que en un principio había un par de jugadores de GTE con posibilidad de ganar su posición. El acomodate Iñaki sirvió para que los de negro también se acomodaran y volvieran a reagruparse. Bueno, acá Gonzalo de Yerme dice que lo de la multiplicación por 4 de los goles es para dar un buen incentivo a que los equipos intenten hacer muchos goles. Y son 4 jugadores. Y para que el ranking individual no dé con decimales. Esa es la explicación. Para que no haya decimales cuando después se dividen y se llevan sus goles en forma pareja. Ahí está Cubito Calino buscando a Tincho Marlos, Mariano Aguerre. Esa es la jugada que se dio bastante en el abierto. Ahora, en cara Lerín Subiabre. ¡Con Aguerre, con Aguerre! ¡Con Aguerre, Gordi! ¿Gordi le dijo? Le dijo Gordi a Joaco. Bueno, mejor que se acuerde de la mamá de Joaco. Preferimos Gordi. Pobre Roxana estará sufriendo por ahí. La mamá de Joaquín Pitaluga le mandamos un beso. ¡Gordi, Gordi, Gordi! ¡Gordi, Gordi, Gordi, Gordi! Che, Lerín no estaba ni a 10 yardas ahí. Le pega Santiago Tocalino. Responde Lerín Subiabre. Ahora Cubi. Tocalino buscando el arco. Tincho Marlos. Atento, Joaco Pitaluga. Para encabezar este contraataque. Largo tiro. La bocha que se va a pardar finalmente. Frente a la tribuna. Mariano, obviamente, que no me canso de decirlo. Machitos y Acita. Sacó premio el otro día. En el último partido de los Machitos. Y se ha cansado de ganar premio. Ahí la está yendo a cambiarse. Bueno, va a cambiar Lerín Subiabre. Agustín Marlos con 283 goles en su carrera. También un de los interesantes. Mariano Aguirre suma 223. El más abierto de jugados, obviamente. En una tabla de posiciones de este año. Que tiene a cambiazo con 39. En el primer lugar. Está Caset con 36. Jeta Castañola con 33. Y Facundo Pérez 30 goles. Hoy, a las 5 de la tarde. Se va a estar jugando el partido entre el Artina y la Dolfina. Apolo Ranch por otro lugar en la final. La final que ya está. La Dolfina. Luego de la buena victoria de ayer frente a la Natividad. O sea, el único que todavía puede alcanzar a Adolfito que sigue en carrera es Facundo, obviamente, ¿no? Sí. De los cuatro que nombraste. Facundo Pérez. Obviamente. Ahí está juego. Va Santiago Tocalino. No le pegó bien, pero le salió un pase perfecto. A Mariano Guerre que busca el arco, el rebote. Ahora Tocalino recuperando la bocha. Santiago Tocalino. Cerca, cerca. Pero se salva Criageté. Se junta bien en el arco Criageté. Es muy difícil. Terminan tirando los de los machitos con mucho ángulo, lleno de patas entre medio. No han podido llegar claro y se les cierran bien atrás los de Criageté. Están llegando preguntas. Ahora, cuando se detenga el partido, intentaremos contestarlas. Esto es un call center. Ahí está Mariano Guerre, buscándolo a Cubito Tocalino. Primero Joaquín. Ahí donde se están equivocando un poco los machitos, están queriendo tocar mucho en la entrada. Y capaz que la manera sea hoy día de... De agarre más, ¿no? Sí, porque están los cuatro jugadores del GT ahí. Es muy difícil, ¿viste? Le pega Santiago Tocalino. La bocha afuera. En tiros al arco no deben estar mal los machitos, pero ha metido un solo gol. Tiene que pasar esa bocha por millones de patas, ¿viste? Y es muy difícil. Cero de cinco nos dice la producción. Mira qué rápido están. Sí. Tincho Marlos arriba de machitos Benfica. Una machitos Chelo, Itacoa, Bengalita. Préstamo de Fe Durazoro. Se viene Crías G.T. Magu Laprida intentaba conectarse con Joaquín Pitalúa. De revés la levanta Kubi Tocalino. Ahora Magu, la marca de Mariano Aguerre. Lerín. Mira, Lerín, me va, Lerín. Lerín. Ahí está el hijo de Valerio Subiaurre. La bocha que va, va, va. La saca. Muy bien Santiago Tocalino. Están asperísimas las defensas, ¿sí? Sí. Se nos va a ir el Cháker. Estamos con un promedio de un gol por Cháker, ¿eh? 2 a 1 el partido. Quedaba ahí. De primera no se entretiene. Mirá. Joaquín le sale una buena habitación que va a tener revancha. Ahora Lerín Subiaurre. Largá la pide, pero Mariano Aguerre la intentaba despejar. Joaquín Pitalúa. Ah, afuera. Salva el balón, Machitos. Y esto sigue 2 a 1. Está lindo este partido. Yo te lo dije, va a ser parejo. No te prometí goles, pero te prometí parejo, ¿no? Y está muy parejo, la verdad que sí. Y sabés lo que se rieron todos los camarógrafos que tanto decíamos suplementario, suplementario. Me dijeron, por eso perdiste el otro día en suplementario. Tanto que pediste, te pasó a vos. Olvídate de ese partido, ya está, ya fue. Ya no, ya no lo pido más. Pero. Sí, déjalo 10, déjalo 10. Le pega. Joaquín Pinala, Magula Prida, la bocha ahí. Ay, sigue. Se está salvando en este momento los machitos. Mariano Aguerre. Lechazo de Lerín Subiaurre. Aguerre. Le van a quedar 4 segundos. El back, la bocha. Fuera. Se termina entonces el tercer checker. Quedó adentro, me parece. Arrancará con Throwing ahí. Bueno, 2 a 1. Está ganando Cría GT. Momento de hacer una pausa. Y volver con el abierto argentino de Polo. HSBC en la fecha 10. Megatenista, Magula Prida, Motor Kobe, Joaquín Pitalúa, La Bonita Bombo, Iñaki La Prida, Power Piel Morena. Los machitos saldrán así con Agustín Marlos, arriba de Van Kawasaki, Ignacio Tocalino, Borren La Pradera, Mariano Aguerre, machitos Puccini y Santiago Tocalino Ringo. Ahí vemos a Borren La Pradera, esta yegua emblemática de Cubito Calino. Sí, sí. Qué bueno que me lo dijiste antes que lo dijera yo. Estas son dos listas que me parece que van a aparecer en el octavo checker. Leirina en su yegua favorita, esta megatenista, hija de la Openchela. Iñaki en esta Power, Cría La Fuente. Así que yo creo que están poniendo todo acá, todo en el asador. Magula Prida, ¿se acuerdan de esa yegua goleadora que decíamos Cría de él? Motor Kobe, que tan bien la anduvo los primeros partidos. Sí, sigue acá y yo creo que van a entrar todas en el octavo checker. Bueno, la pregunta de... Pará, también la de Agustín Marlos, buenísima. Otra yegua legendaria de él, Kawasaki, la hija de la carenza. Muy bien. Una de las preguntas que... Pará, primero tenemos un trombin muy cerca del arco, así que vamos a esperar. Como dijo bien Jaime, la bocha no salió. Por eso el trombin es muy cerquita del arco de los machitos. No se chocan. Está bien, está bien el blanco. La bocha que sale finalmente y la tiene Mariano Guerre. Bien por Mariano. No le hace swing completo para que no lo traben. La bocha que le sale por el medio. Ahora sí, despeja el peligro. Se mete... Arriba. Está muy lindo el partido. Está bien jugado. Viste lo que te dije yo antes, que había que pegar y esperar el error. Santiago Tocalino desde su casa. Le pegó desde muy lejos. Por ahora el gol del partido. Santiago Tocalino pone las cosas 2 a 2. Entre los cuatro. No fue tan difícil escoger el gol. Esta vez la producción no tiene que buscar por todos lados. Pero jugadón de Aguirre la sacó, la peleó en el throw-in de él. Se vino toda la cancha y le pegaron y esperaron el error contra él. Muy bien. Ahí estaba entonces. Gran gol de los machitos para poner las cosas 2 a 2 en este cuarto cháquer. Iñaki la priya. Ahora Magú. Mariano Barre. La tiene Boquín Pitagú. Luego el rebote para Iñaki. Ahí está Iñaki. Con la marca de Tincho Merlos. Le va a llegar la bocha a Magú. No, intercepta Kubi Tocalino. ¡Muy bien, Kubi! Marca pegajosa de Joaco Pitagú que da resultado. Back de revés para Magú. ¡Uy! ¡Upa! Vamos a ver los jueces que dicen. Sí, bueno, por lo menos. Me gusta más 60 porque es peligroso. Le está tirando el caballo atrás. Fede que yo tiras. Vamos por medio. Listo. Joaquín en la bonita. La gravedad del hecho. Bombo. Cría Tomlinson. Obviamente la bonita. Empiezan a aparecer ya con su prefijo. Ahí le decimos, estamos chequeando. Han metido caballos en el abierto, obviamente, pero no con su prefijo. Esta es 100% cría de ellos. 60. Bueno, ahí están. A ver, vamos a escuchar la secación. A ver, para allá. Bueno. Capitanes. La chequeamos y consideramos que el jugador blanco cambia la línea. El azul nunca se cruza. Jugada peligrosa. 60 llarras para los machitos. Mirá vos. No. Lo que me sorprende es otro daltónico como vos. Le dice azul al negro. Bueno, vos le decís blanco al gris. Está bien, pero escúchame. Es negro. Aparte vos ves la camiseta, la agarrás y los machitos me dicen, es negra. ¿Por qué le dicen azul? Esto es lo que ninguno de los dos equipos tiene que hacer. Regalar estos fouls, sobre todo en un partido con tan pocos goles. Una jugada intrascendente que te cobre mala equitación o lo que fuera. Regalás un tiro claro a gol. Que, como están las cosas dadas de este partido, no va a ser el ideal, ¿no? Ahí está Pepe. Y Rufino Merlos. Sí. No saben lo bien que juega al polo el hijo de Agustín. Me ignoraste con el tema de la camiseta. La camiseta de los machitos se percibe azul, entonces, con estos términos. Bueno, en fin. Como te repito, vos ves a los críajes blanco. No, no, puede ser que es un poquito gris la de críajes. Pero azul nunca la de los machitos. Bueno, ahí va Santiago Tocadino buscando poner arriba a los machitos. Le pega el back. La defiende bien. Entraba Kubi Tocadino con todo. Va a estar morir. Gol para el número 2. 3 a 2, entonces. El partido para los machitos. Arriba de borro en la pradera, ¿no? Sí, claro. Son esas yeguas que salen de memoria cuando uno ve la lista de ciertos jugadores. Sí, son yeguas emblemáticas de cada jugador, ¿no? Que han jugado muchos abiertos, que ya la hemos transmitido bastante. Y no nos cansamos de nombrárselas a la gente. Agustín Merlos. Bien jugado Lerín ahí. Lerín que buscaba sus compañeros. Finalmente Santiago Tocadino. Ahora con línea. Y un montón de gente ahí. Lerín subió ahora. Lo hace el levantar la vista, el pobre Lerín. Tuvo que... Un miedo. Un valor. Tocadino. Iñaki. Soquet. Ahí sí. Cubito Calino para Mariano Agarre. Intentaba pisarla ahí Mariano. Pero se la roba Iñaki Laprida. Ya lo vio a Lerín. Va a buscar al número 1. Viene en defensa Cubito Calino. Lo que hace un triunfo, ¿no? Lo que cambió este equipo de los machitos. El funcionamiento. La cabeza, ¿no? Todo. No, bueno, por eso. Pero es otro equipo al que vimos empezando Palermo y todo Tortugas y Herligas. Sí. Que ahí. Y recordemos que empezando Palermo tuvo dos chajeros espectaculares. Y a partir de ahí se pinchó. ¿Te acordás que arrancó como 5 o 6 a 0 frente a la encenada? Y es del otro lado que la salió. Sí, allá adelante. La verdad que cambió 100% este equipo duro. Lo que todos esperábamos que iba a ser. Bueno, lo está haciendo estos dos últimos partidos. Van para allá. Falta. ¿Te parece? Vamos al medio. Perfecto. Media cancha tira a los machitos. Media cancha para los machitos. Varios cambios de caballos. Cubi dejó a Borre en pradera. Se subió a sorpresa. Aquí viene Magú que también cambió a Kobe. Él le pone... Sabés que Magú le pone muchos nombres de Scobie por Kobe Bryant. Es fanático del básquet y le pone a muchos caballos nombres de jugadores de básquet. Ah, mirá vos. Buen dato ese, ¿eh? Le decíamos Kobe. Es Kobe, entonces. Es Kobe por Kobe Bryant. Más en este año. Bueno. Bueno, me alegro. Buenísimo. ¡Juegue! Santiago Tocalino. Con este final de mitad de cancha. Busca a Tincho Marlos. Tincho que la frena en el aire. Sacaba el cogote. Ahora... ¡Upa! Eso. Infracción. Me pareció... Comparto con Matías. Me la tengo que jugar. Me pareció foul de Mariano. Que tiene que ir de revés. Esta llevo también la ha jugado varios años Magú el abierto a la remolacha. No sé si no viajó, volvió, pero la ha jugado varios años el abierto Sassayna. Lamentablemente la acaba de cambiar y ahora la está yendo a... No sé, ahí en el tacazo por ahí le pegaron en la mano o algo, pero la está tratando de cambiar. Santi cambió, está jugando una meta, que es meta pro. Yo, obviamente, pero la cría... Cría de... De la familia Míguens. Así que mucho cambio ya en este chaque. Ya los ocho jugadores cambiaron de caballo. Muy bien. Y la pregunta que me hacían y me hace mucha gente por teléfono es... ¿Qué pasa si se separa la Dolfina, Jaime? ¿Qué pasa si se separa la Dolfina para el año que viene? Los equipos que festejan, que están adentro... ¿Qué vamos a ver nosotros? Ah, sí, ya ha pasado eso. No, vos decís por quién queda, cómo es la permanencia. Claro, una cosa son... El ranking es una suma de puntos del equipo, pero también son puntos individuales, porque si después se separan los equipos, un equipo que hoy festeja bien, estamos adentro, por ahí queda afuera. Si se separa la Dolfina, un jugador tiene más puntos que por ahí por el último... No. ¿Sabés lo que me pasa a mí, Tucán? ¿Qué te pasa? Que no está todo tan claro. Y como además no sabemos el futuro de quién se va a separar, quién no se va a separar, es medio lo que digamos ahora, por ahí en enero, no va a ser la realidad. Por eso. Entonces, lo que me explicaban es que hay muchas formas de hacer... O sea, hay puntos, hay posiciones, hay 75% de equipos que permanezcan, hay un partido definitorio que es el campeón de la cámara contra el octavo. Hay tantas cosas entre medio que no sabemos bien, con certeza, qué puede pasar, ¿no? Muy bien, ahí va Santi Tocalino, transforma eso en gol con un poquito de suspenso. Bola lenta, diría el... Sí, sí, una bola complicada con Rosca. 4 a 2 arriba, los machitos. Bueno, pasa al frente, entonces los machitos por 2, le quedan 2 minutos y monedas al cuarto chakra de esta primera parte del partido, la tiene Juaco Pitaluba, que se perdió los primeros dos partidos, estuvo jugando Tomás García del Río. No, en Mar Platense está Juaco. No, pobre Juaco, verdad, se perdió de los 6 partidos de la temporada, se perdió 4, porque perdió los dos de clasificación. Sí, sí. Pobre Joaquín. Se lesionó en el primer... Jugó el primer chakra. Jugó el primer chakra de la clasificación y de ahí recién apareció en el partido anterior. Pero mucho más alto, o sea, subió un 50%. Te diría que ya es casi normal a como era antes. Ahí está el envío de Santiago Tocalino. Estaba muy lejos. Tincho Marlos. Juaco. Pitaluba. Mariano de Arre responde, de una le pega a Tincho Marlos, habilitando. Pase gol para Santiago Tocalino. Espectacular. Hubo conexión entre las hombres de negro para poner el partido 5 a 2. Y ahora que Irenita empezará a hinchar ya definitivamente por los machitos. Sí, sí. Ahora ya necesita que los machitos ganen sí o sí para jugar su tercer repechaje en tres años. También se tienen que replantear eso, ¿no? Sí. O sea, por algo están saliendo octavos todos los años, ¿no? Bueno, en el caso de perder que ya esté también otra mala noticia para ellos. Por eso, ahora ya tienen que, lo que les queda es ser octavos. Sí. Ya no tienen opción de nada más. Pues puede ser peor, pero no mejor. Ahí está Santiago Tocalino para defender esa bocha. Le queda bien al hombre Joaquín Pitaluba buscando el arco. Bate en la revancha. Va Joaquín Pitaluba un toquecito más. Le tira desde ahí adentro. La bocha descuenta rápidamente el capitán del conjunto blanco-gris. ¿Así te gusta? 5-3. Y se acaba el cháquer y ya empezó a haber más goles, ¿eh? Ahí está la campana. Nos vamos a ir al descanso largo con victoria parcial de los machitos por 5-3. Momento de hacer una pausa en este abierto argentino. La de Santiago Tocalino. Bueno, y ya saben, ¿eh? Se viene Soul, la nueva película de Disney y Pixar. Llega en estas fiestas en exclusiva a Disney+. Conocer a Jo y a 22 en esta divertida aventura que se va a estrenar el 25 de diciembre solo en Disney+. Bastantes repeticiones ya. Vamos a ver cómo responden. Sí, señor. Bueno, momento importante. Ya, obviamente, la gente de la Irenita prendida. Ahí es bien. Mandamos un abrazo a todos ellos siguiendo este partido. No les gustó el último cháquer, el cuarto. No les gustó esa cantidad de goles que hubo. Sí, bueno, obviamente que ahora yo creo que ya se van a tener que... Bueno, se ponen a hinchar claramente por los machitos. Al principio del partido no sabían que era mejor. Sí, que les convenía. Ahora ya la tienen clara. Son claros hinchas de los machitos de aquí a que termine el partido. Les quedan cuatro cháquer para sufrir. Por ahora vienen bien. Muy bien. Aprovecho para contarles que el año que viene, primera semana de febrero, va a comenzar la World Polo League en su tercera edición. Muchísimos jugadores del abierto argentino estarán participando. También Robert Trump con su cuñado, con Clemente Zabaleta. Seguramente gran parte de este tercer año de la World Polo League. La tiene Mariano Aguerre. Veremos en qué termina esta jugada. Saca el derechazo buscando a Santiago Tocalino. Se acomoda de al revés. Le va a quedar nuevamente. Santi que buscaba a los miembros le pega en el aire. La marca de Magura Prío. Muchos gritos. Y suena el silbato. No me pareció foul en esta, la primera, que no estoy de acuerdo con los referees. Se queja de un golpe Santito Calino. Vamos a ver la repetición seguramente. Sí, seguramente. No me pareció. En esta no comparto lo que... A menos que haya sido otra cosa. Pero esa jugada en sí, ahí ya es muy tarde. Pero la pelota mea en el aire. Ahí le sale un globito. Están los dos mirando arriba. No me llama mucho la atención que hubiera pasado nada. Joaquín en esta, Joaquín Pitaluga obviamente en esta Lleva Mantra. Una Galgo con Open Apuesta. Criadel, felicitaciones. Metiendo ya varias Llevas de su cría en sus listas y en el abierto. Listo. A ver qué deciden los referees. Te pongo en paso. Y me voy. Bueno, no hablan los referees como dándole el pie y no nos escuchan. No, pero sí, lo dijeron al principio. Le dieron el penal, ¿eh? Le dieron el penal. Les pareció que por ahí Magulo tocó un poco atrás. No me pareció tan cosa como para haber parado dos horas, o sea, dos minutos el partido. Ni que fuera un foul tan... Pero bueno, primera vez puedo no compartir en alguna con ellos. Y están haciendo un gran referado, así que no pasa nada. Sumale más, una más a Santiago Tocalino. Cinco lleva en este partido el goleador del encuentro. Y el viaje este que empieza a ver el tanteador. La verdad que tiene que preocuparse, o ocuparse del tema, mejor dicho. Porque se va escapando de los machitos. Sí, y sobre todo que el cháquer anterior jugó claramente mejor los machitos. Y se lo reflejó en el resultado. Magú. Responde Cubito Tocalino. Ahora el que le pega es Joaquín Pitalúa. No podía... Ahí sí, el caballo le pateaba la bocha. Pero ya la tiene Lerín subiado. Se acomoda. Lerín. Tiene revancha. La frena muy bien en el aire. Iñaki la pide, pero ahí estaba Mariano Aguerre. Saca el cogote. La recupera Joaquín Pitalúa. No puede pegarle la bocha muy pegadita a las tablas. Y mirá lo a Mariano que pasó por el medio. Pasa Mariano Aguerre a toda velocidad. Bien por Mariano. Bueno, el approach que es bueno. Va a tirarle desde ahí. Mariano Aguerre, el conjuntito. Buen par. Muy buen par. Y mejor apretado. Cubi. La bocha que le queda a Magu la prida. Ya al revés. Le pegaba rápidamente para no cometía la infracción. Llega Mariano Aguerre. Le saca la marca Agustín Merlos. Bien por Magu. Magu. Bájate, bájate, bájate. ¡Etre, entre, entre! Doble back. Primero Mariano, después Santito Calino. Intentaba Agustín Merlos. La bocha que le vuelve al número 4. Y me parece que le va a tirar desde ahí. Ahí, ¿eh? No. Le bote. Y ahora Cubito Calino. Bocha afuera. Ese sí me pareció foul de Cubi. Pero se salvó. Y está bien tirado. O sea, se tiró a todo o nada. Mirá. Si le hubiera metido, no se lo hubieran dado. Pasa algo extraño con Criagete, ¿no? A todos nos encanta cómo juegan. Juegan lindos, juegan bien. Hacen partido a todos. Pero tienen que empezar a ganar, ¿no? Ya es el segundo año que no, viste, no pueden ganar, no se les da. El año pasado era la zona de la muerte. Y este año que todos pensábamos que iban a ganar un par de partidos o no lo han podido hacer. Se tira de cabeza ahí Iñaki y La Puprida. La marca de Mariano Aguerre. Y realmente juegan bien. O sea, no es que nos entran por la vista y no juegan bien. Perdiendo sus dos primeros partidos por un gol. Ahí está Iñaki. Joaquín Pitaluba. Lo busca a Magú. Va a buscar al arco desde ahí. Magú La Puprida. Está, está. Encuentra el gol. 6 a 4. Magú La Puprida. Están con ganas, están ganosos, ¿eh? Están, se dan ánimo. Anoto esa palabra, ganosos. ¿Qué no existe, estar ganoso? No, nunca la escuché en mi vida, pero la anoto, ganosos. Debe ser chilena, entonces, esa palabra. Sí, posiblemente. Magú metió el gol en Chapalofú, Noruega. ¿Qué tira con Noruega ahí? Hay un caballo que se llama Open Noruego, Chapalofú Noruega. Raro, ¿no? Habrá tenido novios por ahí, qué sé. Ahí está. Ahí está. Magú La Puprida. La otra que rebota es Lenin Subiaurre. Consigue pegando, está Mariano Agarre. Tincho Marlos. La espera muy bien, la va acomodando con estilo. No puede pegarle Iñaki. Ahora Mariano Agarre. Sigue Mariano. Mirama que saca el tiro. Ahora sí busca el arco desde ahí a Agarre. Hizo un gol parecido el otro día. Gocha fuera. Gocha fuera, pero muy bien jugado. Está con un tiempo. Se ve que está bien, está ya en ritmo. Acordémonos que estuvo lesionado todo Herlingham, ¿no? Sí. Sí, sí, estaba con una tostilla fisurada. Arrancó Tortugas, creo que después del primer partido. Se viene, se venía, la tiene Santiago Tocalino. Ya le pasa por la derecha a Mariano Agarre. La bocha que le llega a Tincho Marlos. Tincho, buscará el arco desde ahí. Tincho Marlos, Tincho Marlos. Apenas afuera. Se salva a Clia. Qué bien jugado. Le tiró bien, hizo todo bien ahí a Pony Magdalena. Otra llevo de su cría. Muy cerquita tiene que haber pasado esa. Están jugando bien los dos equipos. Ya se emparejó de vuelta el partido. Está por dos. Los dos atacan. Los dos tienen posibilidad de gol. Mirá lo cerca que pasó esa pelota. Mirá, acá tengo los datos de los partidos. En este momento le está ganando el de menor hándicap al de mayor hándicap. Bueno, en este abierto, Ensenada le ganó a los muchitos. Los muchitos 12 a 7. Ensenada le ganó a Cría GT 13 a 12. Moro Santos a la Dolfina 14 a 13. Y Machitos a la Dolfina Polo Ranch 15 a 11. Esos fueron los cuatro partidos donde el de menor hándicap le gana al de mayor hándicap. No, en este año hubieron bastantes... Todos se ganaron con todo. Desde Tortugas que lo venimos viendo, ¿no? Sí, el único que puede zafar de esa situación, obviamente, es a la Artina. La Artina viene siendo implacable. Jugando a un altísimo nivel. Y bueno, es lo que estábamos esperando todos. Que yo, por suerte, lo dije en televisión. Creo que a vos, a la Dolfina, le iba a costar ponerse. Era mucho más difícil para la Dolfina. O jugarle a la Dolfina era más fácil el primer día que el segundo, ¿no? Y bueno, por suerte, lo que dije ese día fue verdadero. Y ayer ya estaban intratables. A medida que vayan pasando los días, cada vez se van a ir poniendo más, ¿no? Sí, es como que... Están en modo Tortugas. Están empezando la temporada. Juan Martín, Pablo, Pelón. O sea, el taqueo cambia, todo cambia. Y bueno, el primer día contra Mouros Santos se habrá puesto el ritmo. Que no es lo mismo ya esos equipos que juegan a ganar, que jugarle al octavo o al décimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí está la campana. Y nos va terminando este quinto Cháquer. Está ganando 6 a 4 los machitos. Iñaki Laprida sale por la derecha con Magú. Buscaba también a Lerín, Mariano Agarre. Mirá, esa de Mariano en la Barcelona. ¡Taco! ¡Ah, para, Mariano! ¡Eh, distancia, distancia! Va Joaquín Pitarua. Joaquín Pitarua busca el arco. La bocha afuera. Se termina entonces este quinto Cháquer con esta victoria parcial de los machitos. 6 a 4. Momento de ir a una pausa. Cuando regresemos estaremos viviendo el sexto Cháquer de esta décima fecha. De Cría GT para este sexto Cháquer. Lerín Subiaurre arriba de Fina Osaka. Magú Laprida, GT, Fem Fatal. Joaquín Pitarua, Open. Pasa Calle. Iñaki Laprida meta balada por el lado de los machitos. Agustín Merlos lo hará arriba de Belinda. Ignacio Tocalino, Ite Sombrero. Mariano Agarre, machitos Odelay. Y Santiago Tocalino, machitos Milena. Mirá qué gracioso. Sí, decime. No, no, no. Cría GT, todas repeticiones. Ya todas estas llevas jugaron un Cháquer anterior. Perdón, Jaime. Perdón. ¿Qué pasó? Ganoso, Ganosa. Ganosa, que tiene un sentimiento intenso por conseguir una cosa. Un adjetivo es, en mi vida había escuchado yo, Ganosa, Gan. Siempre gano. O sea... No, no, siempre. Eso es soberbia. Eso no. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Busco soberbia, ¿qué significa? No, eso sí, 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 lo sé, lo sé. Pero es que te... No, Ganoso. Nunca escuché acá, estás Ganoso. No sé. Debe ser muy chileno eso. No, no. Sí, sí. Han aparecido palabras raras en las transmisiones. Pero bueno. Un caballo está Ganoso es que te lleva... Sí, pero no se usa acá en Argentina. ¿Puede ser? Sí. Sí, el caballo Ganoso. ¿Cuándo en tu vida dijiste Ganoso? No. Bueno. Estamos todos locos. En los caballos se ocupa mucho, se usa mucho. Sí. Bueno, 6 a 4. Así está ganando los machitos. Arranca el sexto Cháquer. Y acá en esta jugada defienden los cuatro de los machitos y los cuatro de la Erenita, ¿no? Ahí todos apretados. Le pega Maúl a Prida. La bocha que sale cerca. Habrá saque de arco entonces para los machitos. Está en el momento. Está consiguiendo su segunda victoria. Importantísimo. Para los hombres de negro. Ahí está Santiago. Para Tincho Marlos. Me parece que lo tocó. Enganche, sí. Sí, sí. Sin querer. No, 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 pará. Tú, Can, te explico. Sí. Hay una regla que es, vos podés enganchar el backhander. Sí. Pero no puedes subir, que tu taco no puede estar arriba de tu hombro. Claro. ¿Me entendés? O sea, lo toca, está bien, puede hacerlo. Pero lo que te explico es que, o sea, no puede ser a cierta altura. Exacto. Bueno, penal entonces del lugar. A ver, vamos a ver cuán alto estaba. Ahí sí. Estaba alto, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Sí. Sí, sí. Bueno, Iñaki le va a tirar al arco. Le va a tirar al arco. Vamos a ver hasta dónde llega. Ahí va el número cuatro. Busca los mimbres. Va a picar antes. La frena Magula Prida. Le queda de revés. Está. Golazo. Pega en el tobillo del banderillero. Se pone 6 a 5 a 1 a tiro. Cría. ¿Qué es qué? Pues está parejito, parejito. La verdad, lindo gol de Magula. Mirá cómo se la cambia de lado para sacarse la marca de Santi. Ahí. Y Paz al B. Buen gol de Magula Prida. Entonces. Mirá, me dice Coco Bullrich que la palabra ganoso se usa mucho para los caballos. Para decir que está ganoso. Bueno, está bien. Aprendí algo. Te doy la derecha, si no me hubiese callado. Te lo dije recién, te lo mismo de los caballos y todo. Y tenés que sacar a Coco Bullrich. Para creerme. No, no, es para darte más argumentos. Qué lindo va Handler. Y llega primero Magula Prida. Otro gran va Handler. No, está muy lindo este partido. Responde Aguirre. Sí. Muy bien todos, eh. Magula Prida que se encontraba con esa mucha suelta. Mariano Aguirre. En posición de back. Se la va a dejar a Santi, ¿no? Pasa Santiago Tocarino. ¿Sabés lo que más lástima me da este año del abierto? Es que fue un año con, como decías vos, muchas victorias, muchos batacazos. ¿Sabés con público lo que hubiera sido este año el abierto argentino? Sí. Este mismo partido, ¿sabés la gritería que habría ahora la gente gritando? Hinchando por uno o por el otro. Pero va a ser un partido así hasta el final, eh. Ah, se viene Juaco Pitaruba. Buscaba un lindo cogote. Uy, Magu casi se mata. ¿Lo vieron ahí? Sí, sí. Era Joaquín, ¿no? Joaquín Pitaruba. Después de pegar el cogote. No, no, no. ¿Fue allá? Allá, Magu, allá en la esquina. Uy, qué linda pelota se robó. Ticho Marlos. Cubito Calino. ¡Anda, Javi! Tiempo por Magu Laprida. Joaco Pitaruba. Hay caballos cansados, eh. Estamos promediando la mitad del cháquer a puro ritmo. Joaco Pitaruba para Iñaki. Santi que se queda corto, por eso la tiene Iñaki. Le pega Magu. Tiempo, por favor, tiempo. Afuera. Tiempo piden ahí. Y entre todos esos gritos, casi gol de Jiria GT, eh. Era el empate. Y pasó cerquita, cerquita. Nadie ni dudó saberse, porque no hubo ningún jugador que dijera nada. Pero muy cerquita. Y mirá, le pega ahí Magu. Magucha que pasa muy cerca del mimbre. Pero de haber sido muy claro, porque ningún jugador se preocuparon más de las cosas que se estaban diciendo ahí, de alguna jugada, un Rossi, que si era gol o no. Bueno, ahí con un golpe por ahí, Joaco Pitaruba. Cinco de los 18 partidos que se jugaron, se definieron por un gol acá en Palermo. Dolfina por lo rancho a Cría Sotay, 12-11. La natividad, la Irenita, 15-14. La Irenita, 2. La encenada con Cría GT, 13-12. Natividad, Muru Santos, 12-11. Y Muru Santos, la Dolfina, 14-13. Muchos partidos parejos. Pero terminó siendo, recién hablabas, una temporada donde pasó de todo. Que quedará en la historia, no solamente porque no hubo público y por el COVID y la pandemia. Sino que realmente, cuando uno haga el balance de lo que fue la triple corona, hay hitos muy importantes. Yo creo que fue un gran año. No sé ustedes qué opinan, pero fue un gran año. Hubieron mucha aparición de equipos que jugaron mucho mejor de lo que la gente esperaba. Jugadores que la rompieron. Y a todo esto sin la Dolfina dando vuelta. O sea, ahora con el abierto, con la Dolfina completa. Le dio un plus, obviamente, enorme. Ya están en la final. Estamos todos esperando que sea una final maravillosa. Maravillosa, sea quien sea el ganador de hoy a la tarde. Pero si es la Deltina, bienvenida aún. No porque no quiera que Polo Ranch esté, sino que porque la Dolfina está teniendo la temporada perfecta. Y sería una pena que no estén ahí para disputarle mano a mano a la Dolfina. Pero ha sido una temporada que yo creo que es muy buena. O sea, mucho más buena que mala en el sentido de mucho equipo jugando bien. Mirá, Crías, que te está por quedar fuera y es un equipazo. Sí, sí. También, como te digo, eso para que no suene que todo, que barro es espectacular. Sí, también habrá jugadores que van a tener que bajar de hándicap. Eso a fin de año va a pasar, que uno por ahí esperaba más y no se dio. Pero digo que han pasado cosas, como los mil goles de cambiazo, el debut de Proto en los 500 goles de Facundo Pérez. Han pasado cosas que van a quedar en la historia. No, no, no. La victoria de Mouros Santos sobre la Dolfina. No sé. Ha sido una gran temporada y un gran abierto. O sea, no quiere decir que no vayan a bajar jugadores, que los tengan que bajar, que otros tengan que subir, que algún equipo se quede afuera. Pero hasta el mismo Irenita 2, que ya está eliminado hace rato, tuvo a punto de ganar un partido. La natividad. Ni más ni menos que la natividad. Sí. Suplementario, no fue punto. Fue suplementario. Fue suplementario y Falabella tiró para ganar. Y Loza tiró para ganar. Loza lo tuvo más fácil para ganar. Loza fue el segundo. Lo que pasa es que después cobraron Favoy. ¿Ah, en serio? Sí, me dijeron ellos. Santi Loza me dijeron. Me cobraron Favoy después. Mirá, eso tampoco existió. O sea, si lo hubiera... Habría una polémica. Imaginate. Sí, los dos primeros títulos de Hilario Joa. Bueno, metámonos en el partido. Está 6 a 5. Recién levantaba la falta a Tincho Merlo. Se la daban. Mariano Aguerre. Para Santi Tocalino. La pide Cubi. Le hace la cortina a Santiago, a su hermano. Se tiraba ahí para trabar. Leriz Tobiaurre. Ahora Tincho Merlos. Santi Tocalino consigue zafar. Se está poniendo trabado un poco el partido. Y mirá qué golazo va a sacar. Tira, tira. Y ruzando el tiro de Santiago Tocalino. El goleador del partido. En Manteca. 6 a 5. Todas esperas ya en el equipo de los machitos. El famoso Goyeneche ahí con Cubi. Y la Barcelona, que no la reconocí en el cháquer anterior, de espera, entró de vuelta. Ya la tiene Joaquín Pintaluga. Saca el disparo. Para buscar a sus compañeros. Llega Santiago Tocalino ahora. Pintaluga. Lleguen aquí. Aguanta primero. El empate de Tincho Merlos. Mariano Agarre. Tocalino. Leriz Tobiaurre con el VAR. Qué parejito está este partido. Mariano Agarre. Buscando a Cubito Calino. Ahí responde Magula Pría. La bolsa que le va a quedar a Cubito Calino. Busca el arco de una. Ahora va a salir jugando hacia la derecha. Magula Pría. Ay, se olvidaba a La Boche. Por eso la recupera. Santiago Tocalino. Mariano Agarre. Mariano Agarre. La bolsa que queda cerca. Magula Pría. No quiere saber nada. Casi choca con Cubito Calino. Y ahora vamos hacia el otro lado. Se viene a toda velocidad. Tiene aquí La Pría. Suena la campana. Faltá. Qué mierda, pelota. Bien. Cháker. 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 Bueno, ahí escuchábamos un poco el diálogo entre Mariano Agarre y Tincho Merlos. Momento de ir a una pausa, señores. Está ganando Los Machitos 6 a 5. Pocos goles en la cancha. Dos. Pausa. Y ya volvemos. Viva de la fina Apple. Magula Pría sobre el overo Daga. Joaquín Pitalúa. Dolfina Mundana. Iñaki La Pría. Chapa Heidi. Por el lado de Los Machitos. Eligieron estos cuatro caballos. Agustín Merlos sobre Pony Q5. Ignacio Tocalino. Jete. Ato Ranta. Mariano Agarre. Machitos Charita. Y Santiago Tocalino. Machitos Pazzi. Buena caballada. Vamos a ver acá. Ahí. Están poniendo todo en el asador. Ya no es para menos. Se acaba la temporada. Último partido. Últimos dos chakers de estos dos equipos. Y con la necesidad de ganar. Mirá qué partida se tenemos. Séptimo. Chaker. 6 a 5 para Los Machitos. Bueno. Algún jugador que digas. Este me gustó para el jugador más potente. Me han gustado varios este partido. La verdad que están jugando bien. Mirá. Dieron 40 yard. No será que Agustín Merlo le puso Q5 en honor a tu auto. Sí. Sí. Seguramente. Ah. Sí. Bueno. Ahí está el penal de 40 yardas para empatar. Toda la responsabilidad en el brazo derecho de Iñaki Laprida. Ahí va. Iñaki. Ta, ta. Pega en el palo. Adentro nomás. Con suspenso. Iñaki Laprida que sale rápido hacia. Ah. Mirá vos. Salió con esa yegua sabiendo que tenía penal a favor. Donde se siente más cómodo supuestamente para tirar. Y cambió. Esto no es muy común. Muy inteligente. Mirá las dos yeguas de Críajetel. Las dos moviendo la cola. Las dos con muy ganosa. Bueno. De que son así. Esa la que dijiste vos hace. En la primera vez que entró también la nombraste a la de Joaquín. Y me parece que esa yegua es un préstamo de Magut. Bueno. Penal de 40 yardas. El penal lo tiró en Alita. Ahora voy a investigar en cuál entró después. Sí. Curioso. ¿No? Porque de a poco es que le pegó también. Pegó en el mimbre. Pero bueno. Dio resultado. Valió. Y sirvió para empatar. Seis iguales. Mirá lo que te digo. Esa es Heidy. La que está ahora. Ya tiró en Alita. Que debe haber sido una espera o algo. Y ahora sí entró en la yegua que tenía planeado. Que es la que jugó ya anteriormente. Bueno. En el primer cháquel. Le pegó en la Alita del arco. Con ese penal. Y ahora viene Magut. Y ahora viene Magut la prida buscando a Lerín Zubiaurre. Traba bien. Traba bien. Cubito Carino. María lo agarre. Le queda finalmente a Iñaki. Está lindo este partido. Qué partido. Qué partido divertido. Qué lástima que no haya gente acá mirá. Hay mucha gente en la televisión. Prendidos. Es que cómo no. Si esto es una final. A ver qué pasó. Capitanes. Señores Capitanes. Controlen a sus jugadores. Nos vamos a seguir en una escalada. Por favor. Sí. Gracias. Escalada. Para la gente que está escuchando de otros países. Es no van a permitir que esto se vaya saliendo de curso. Y que vayan subiendo los gritos. Y eso quieren cortar. Le mando un saludo a mis peticeros. Roberto, El Toro y Jorge Escalada. Ah, bueno. Sí, claro. También puede ser un apellido. Yo dije que he colgado el saludo, pero no. Está bien escalada. Los tres son escalada. Bueno, ahí consultando. Veamos. Ahí tiene la repetición. No da nada. Ah. Puede ser que el jugador de CriaGT. Entró con mucha vemencia ahí. No. Se la puso. Claro. Tiene que ir de derecho. Sí. Le entró. Le entró de revés. Y prácticamente con el caballo entró, ¿no? Por eso, por eso. Se dejó la bocha al lado izquierdo. Correcto. Gracias. Estamos mirando. Estamos mirando. Bueno. Está confirmado. Lo confirmó. Perfecto. Entonces, saca de las diez ya. Y esto también aclararle a la gente que el tercer hombre no nos está escuchando a nosotros. Por eso tenemos la libertad de opinar. Si no, sería muy complicado. No, no. Si no, sería un VAR. Sí. Si no, sería prácticamente el VAR. Porque ellos están mirando la repetición que da ESPN. La misma que están viendo ustedes. Pero si además diéramos nuestra opinión, seríamos el VAR. Exacto. Bueno, recuperándose ahí Tincho Merlos. 6 a 6 el partido. Penal para los machitos. Penal para los machitos. Ya lo confirmaron, ¿no? Sí. Ojalá que... Está muy lindo el ritmo de este partido. Ojalá que siga sin interrupciones. Que queden todos bien. Que no se golpeen. Pero estamos viendo un partido. Quedan 4.39 del séptimo. 6 a 6. Y va a seguir así, me parece, hasta el final. Ah, no. Y que tengo dos acá, eh. Le dieron foul. O sea, no foul. Fuera de los machitos tira Iñaki. Que tiene que... Aclarémosle a la gente. Tiene que tirar de un palo. No puede tocarla acá. Tiene que tirarle al arco. Y le tira al arco nomás. Ahí Magula Fría en el límite. Mariano Aguirre. El rebote. Uy, mirá. En el aire la enganchaba. Ahí Cubito Carino. Pero sigue el peligro. Sí, sí. Pocha fuera. Finalmente Magula Fría. Que bien la enganchó en el aire Cubi, ¿no? Sí. Pasaba por ahí. Se encontró con la pelota. Le tiró y le pegó. Saque desde el arco para los machitos. Se escucha los gritos de los familiares. Los pocos que pueden... Privilegiados que pueden venir a ver estos partidos. Porque ya se está poniendo nerviosa la gente. Ahí estaba. Mariano Aguirre para Santiago... No, para Tincho Marlos. Joaquín Pitalúa. Magula Fría no se entretiene. Le pega de una. Lo mismo hace Valerio Subiaurre. Qué pase le hizo, ¿no? Porque toda la furia dando vuelta. Santito Carino. Está su hermano para dar una mano. Levin. Bueno, va. Intentaba cambiar el camino en el aire. Ahí, Iñaki La Priga. Son dos. Sorry que te interrumpan. Porque estás jugando mejor en estos minutos. Quería GT, ¿eh? Está presionando, está apretando. Está en todo lado. Cubi Tocalino. Que buscaba a Tincho Marlos. No hay conexión. Iñaki para su hermano. Faul Lerín, lamentablemente, para él. Para mí, el jugador negro va absolutamente solo y lo agarra atrás. Perfecto. El lugar tira a Cría GT. Mirá, ahí tiene la repetición, Jaime. ¡Juorben! Le cobran el topetazo. Le cobran el topetazo atrás a Kubi. Yo me pareció un poquito más... ...foul de Cría GT. Uy. Tenía ocho segundos, ¿no? Sí. Justo. Iñaki La Priga. No hay conexión ahí. Y ahora, Mariano Agarré. Mariano para Tincho Marlos responde Iñaki La Priga. Buen cola, ¿eh? Buen cola, ¿eh? Buen cola. Ahora, Lerín. Primero. Golpeándose ahí con Santiago Tocarino. Responde. Agarra la bocha Magú. Buscará el arco desde ahí. Pasó Joaquín. Está faltando esa sintonía fina a los dos equipos para definir. Está atacando en este último cháquer y medio, más Cría GT, más ordenado. Le está poniendo la presión. Lo que pasa es que se está defendiendo bien los machitos, que solamente cometió un error al final del cháquer anterior. Ahí Kubi, una jugada que está todos ahí de cogote. Pero está jugando bien, Cría GT, ¿eh? Está presionando, está apretando. Y, bueno, por algo llegaron al empate. Ha atacado, ha tenido pocas situaciones de gol como la que va a tener ahora machitos en el último cháquer y medio. Ahí la dejaba en cancha Agustín Marlos. Que capaz que se equivocó, ¿eh? Vamos a ver al final de la jugada. De no terminar la jugada. Sí, mirá quién va atacando. Iñaki está... Son tres contra dos. Ahora viene por el medio Kubi Tocarino para emparejar la defensa. Ahí, ¿qué pasó? Yo veo distancia, nunca hay en cruce. A ver, vamos a ver. Yo veo que el flanco... Cuando se le cruza, le hace levantar la bocha y el otro le termina errando. A la vista. Le hace levantar la vista. Decime qué pasa, Lerín, no entiendo. ¿Eh? A ver, acá la vamos a ver en la repetición. Mira qué buena. Sí, míralo. Ahí está la... Dale. Bájate. Está muy claro, ¿no? A ver. Bueno, 6 a 6 el partido. Se baja de la yegua a Lerín Zubauri. Tranquilo, muchachos. No, 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 no. Ustedes estamos revisándola. Por favor. Gracias. Pero me parece que no hay nada en la jugada. Me parece que no hay nada en la jugada, dice uno de los referis. Yo la tendría que ver de nuevo porque la explicación de Gonza, el referi que estaba en pantalla, no fue muy clara. Bueno. Matías, ya sabemos lo que piensa. González, acá está. Es que es el final. Uno pide... Por eso vamos a hacer un... Perfecto. Si no es claro. A ver acá, esta es la que nos puede aclarar. Le pega largo. Balerín. No, no. Puede ser que le hayan cobrado a Leerín por no ir de revés. O cuando le tiró la bocha a Leerín le pegó al caballo de Mariano. Porque los dos están pidiendo foul. Raro que Leerín pida foul cuando iba cortado con la bocha adelante. Me gustó la decisión. Al no ser tan claro. No, no. En momentos claves del partido. Tan 6 a 6, que era muy poco para que termine el séptimo. Entendimos que había dicho que no había pasado nada. Ah. Ojo, eh. Viste, es que no, no, no. Estamos revisando, Mariano. Estoy tratando de imaginarme qué pasó por un tema. A ver acá. Esta es la más clara. Ah, entendí. Que no había pasado nada. No había nada. Perfecto. Entonces... Ahí Faudel, Leerín, a Mariano. Bueno. Lo que decías al principio. Faudel, Leerín, a Mariano. Para allá. Lugar. ¿Correcto? Perfecto. Lugar. Bueno, un respiro para los machitos que esta vez sí va a tener, no saques, sino que una jugada más como para poder atacar. Porque hace rato, si bien Agustín tuvo ahora un ataque que terminó siendo un contragolpe bastante peligroso, no ha merodeado el arco de GT por un rato largo. Santiago Tocanino que ya cobra ese penal del lugar. Magú. La tiene Iñaki Iraprida. Ya lo vio pasar a Leerín Subiaurre. En el límite de la cornisa. Iñaki Iraprida, que no se animó a entrar de punta. Es que no tenía manera de entrar de punta. No sé, me quedan las dudas. Ahí está. Qué lindo estante partido. Ahora se la levanta Magú, la bolsa quedaba sin dueño. Magú Iraprida encarando. Paciencia, le piden paciencia. Saben que es muy importante este disparo. La bolsa que va. Corner. La salvó Kubi. Primer corner del partido. Sigue el reloj, ojo, eh. El reloj. Hay que ir para atrás, eh. 10 segundos. Estaba en 32 la primera vez que lo vi. Y habría que... Ahí estamos hablando con el referee. Estaba en 32 segundos cuando tocaron el pito. Pero bueno. No sé qué irán a hacer. Ahí ya le avisamos al tercer hombre. Todo segundo cuenta, ¿no? Sobre todo no le contés a los crías GT. Que últimamente han tenido... Eso, 23. 32, 32. Ahí están. Acomodando el reloj. Deciden que lo pongan en 32. Lo van a poner en 32. 32. Me parece muy bien porque eso fue. Cuando vimos estaba en 32, ni bien tocaron el pito. Perfecto. Y ahí lo van a cambiar y arreglar. Lo van a corregir ahí, me dijo. Bueno, penal. El corner importantísimo. Importantísimo. Porque además esto da otra jugada. Ahora con esta cantidad de segundos va a haber una última jugada en este último. Sobre todo si es gol. Ahí va la bocha. Que es salvada por los hombres de los machitos. Esto sigue 6 a 6. Kubi. El rebote en la tabla. Joaquín Pitaluba que se acomoda de revés. Buscando un poquito de luz para sacar el disparo. Se defiende Mariano R. No había línea de nadie ahí. Le pega. No le pega a nadie. Y ahora... Maula Prida. Tincho Marlos. Siga, siga. Suena la campana. Y ahora se viene el contragolpe. Con Agustín Marlos a toda velocidad. La bocha que pica y se va afuera. Se lamenta. El hombre de negro. Y... Momento de irnos a una pausa. Se nos viene el último chacar. Se nos viene la definición. Con olor al chacar suplementario. Seis iguales. ¡Ese es el último! Ahí está, Valeria Zubiáurre con megatenista. Magu La Prida, motor Kobe. Joaquín Pitaluba, open Adidas. Iñaki La Prida, power Pielmorena. por el lado de los machitos ahí lo vemos a Tincho Marlos sobre la banca Aguazaki, Ignacio Tocarino y Temilonguita, Mariano Agarre eligió a la Yacita y Santiago Tocarino, Ringo todo lo que jugó en el cuarto Chaker como se los anticipé, está acá de vuelta en el octavo para terminar la temporada o capaz que un Chakercito más ¿Cuántos goles tiene que meter? Bueno, estoy bien eso, mirá, a ver Tiene que ganar por dos o hacer un mínimo de nueve goles Si gana 7-6 o 8-7 desciende Pero bueno, es todo muy matemático podemos equivocarnos Este resultado 6-6 favorece a la Irenita que está esperando Hay pocos goles Todavía tiene que meter dos, tres goles más Por eso La verdad se están comiendo las uñas, entre ellos Uno le pasa la mano, los de la Irenita porque, fíjate lo importante Obviamente, y lo aclaramos varias veces Después, si hay cambios de equipos allá por el mes de febrero, marzo que se disuelve la Dolfina y se van dos por un lado, dos por el otro cambia todo el panorama y todo lo que estamos hablando ahora no tiene sentido porque los puntos son individuales No es que un club se queda con los puntos Es así Incluso, a ver, atención Hay muchas dudas también Con la Copa Cámara de Diputados si el campeón llega a ganar el repechaje no significa que automáticamente esté clasificado Atención con eso Sí, sí Gana 200 minutos Está todo bastante difícil el tema de clasificación Ahora se va a definir no solamente cuando termine el abierto sino con con los cambios de equipo como bien decís vos enero, febrero pueden haber muchas cosas que cambien posiciones jugadores Se defendía ahí bien Santiago Tocalino consigue zafar de esta situación y ahora Joaquín Pitalúa buen back para habilitar a Lenín Subbiabre hizo demasiado swim se le metía ahí Mariano Aguerre La gocha a Fugoera Lo que también hay que revisar o sea, no revisar pero es una Irenita está hace mucho tiempo jugando este tipo de partidos de octavo lo mismo Cría GT ¿viste? Están por ahí hacer un cambio de aire también es bueno ¿no? Decir por qué estamos saliendo siempre estamos en la parte baja y y ver un poco cómo poder mejorar para los años antes y que viene ¿no? Sí Cría a GT y convirtió en todos los chakers un gol salvo en el segundo que no convirtió pocos goles en esta cancha 2 Los machitos hace 2 chakers que no meten gol también están ahí frenados en 4 chakers no convirtió los machitos aquel cuarto chakers donde convierte 4 goles está dando este 6 a 6 contacto hay un golpe tenemos ¿quién es? Mariano Agarre golpeado Mariano sí está para mí el blanco va del revés para mí el blanco va del revés y el azul cuando la toca para adentro en vez de seguir derecho dobla y se lo termina chocando si es lo que escuchamos puede ser 30 en contra a los machitos hacia la derecha y lo inhabilita Iñaki vamos con esa si no si no falta de ataque chocando que duro cobro si es lo que están proponiendo los referidos o sea duro para los machitos perfecto tenemos faude Mariano número 3 número 3 negro sí señor se pegaron con las cabezas viste los cascos mira por eso se acomoda el anteojo y todo eso fue más un cabezazo que mira mirá las cabezas Mariano no llega a pegarle de todo esa bocha eso sí que no es distancia social no bueno y un cobro clave en este ah 60 60 60 yardas sí cobro clave mirá que ha rondado el arco esto último chacr y medio cría GT no ha podido por medio de jugadas vamos a ver si ahora de pelota parada puede lograrlo y no fue y no fue no cambió Iñaki esta vez no Alita Alita no la fue a buscar Alita Iñaki así que veremos si con esta negra tan linda por ahora no ha convertido de 60 yardas cría cría GT veremos ahora Iñaki la prida con este penal fundamental le pega Iñaki buena dirección buena potencia y buena altura para poner arriba nuevamente a cría GT después de mucho tiempo 7 a 6 el partido y un gol más lo mete como octavo del abierto ¿no? sí y lo saca Irenita mirá vos qué lindos 4 minutos 45 si gana por 2 si gana por 2 por lo que nos explican pasa a ser el octavo equipo del abierto ¿no? vamos a ver o sea que estaría jugando repechaje lo que pasa es que Irenita mirá 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 se viene Mariano Guerre para Tincho Marlos Tincho que va a tirar desde ahí le pega Agustín la bocha que va arriba ahora Cubito Calino va a encarar los mimbres va a sacar la falda ahí se tiraba conscientemente lo que pasa es que también le cambian mucho a los machitos una cosa es el octavo y otra cosa es el séptimo larga los caballos sabiendo que ya no tenés más partidos Lugaro 30 le dan la elección a los machitos obviamente elige 30 ahí vas a tener la jugada de vuelta Jaime así que sí, sí, sí clarísima clarísima no le hace foul a Cubi le hace foul a Mariano Aguerre que está atrás miren como le cruza el segundo jugador para explicarle a la gente la línea va ahí la trae Cubi y vos no la podés cruzar aunque le hayas tirado del otro lado no podés aunque haya pasado la bocha vos exacto ahí va Santiago Tocalino buscando su sexto gol Santito Tocalino transforma eso en gol y empata el partido siete iguales entonces para resumirte un poco este final faltan cuatro minutos y Cría GT sí o sí necesita dos goles ya no o llega a nueve porque son los nueve que necesita o gana por dos bueno ahí estamos entonces haciendo números con la calculadora Lerín se viene el uno ahora Magulaprida Lerín Subiaurre la van tocando todos Santito Tocalino buen back para poner en ataque a su equipo ahora tiene Aquilaprida hay uno cruzado de rensa que se dio algo parecido a la jugada anterior Santi no ahí peor Santi le cruzó a todos a los que venían de un lado y a los que venían de otro que final de abierto de este grupo lo prometimos que el final iba a ser electrizante a puro nervio porque mirá se acuerdan cuando prometíamos que la final el final de este grupo por abajo iba a ser fue iba a ser electrizante bueno miren como estamos todos parados acá en la silla porque lo que prometimos se está dando va a ser estos últimos tres minutos fundamental para que un equipo descienda para que el otro permanezca impresionante tira y es importante va con con este penal de 30 yardas Iñaki la prida le tira la bocha adentro no le tembló el pulso le pegó con toda 8 a 7 arriba Criajete ahora si cambió para tirar el penal igual en la negra lo había metido así que primer 30 adentro para Criajete ahí está los machitos buscando seguramente ganar este tromini intentar empatar las cosas Magu va buscando el arco ahí Cubito Calino la levanta Mariano Agarre está esperando que pase alguno de sus compañeros oh el tiempo un largo envío la pone al touch responde Lerín sube a Urre ahora Mariano Agarre la bocha afuera ay 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 dos minutos por jugarse viene aquí opa no alcanza a pegarle bien sin embargo se lleva la bocha ahora si le va a tirar Tincho Marlo que no podía Mariano Agarre con esta jugada clave buen approach de Mariano va mirando para un costado para el otro Mariano Agarre Tincho Marlos pasaron todos estamos viendo acá es impresionante y ahora Juaco Pitaluga se equivocó y se equivocó este otro también Tincho Marlos queda un rato largo un minuto y medio si si se estiró y agarra una bocha increíble ese chico hace yoga si hace yoga creo que si pero miren lo que estamos viendo Juaco Pitaluga este back es fundamental uy Tocalino y ahora Agarre nuevamente Mariano Mariano se encontró con esa bocha se le dio muy largo y la pedía arriba Santiago Tocalino no hay conexión no quiere saber nada Juaco Pitaluga la bocha bien contra las tablas los últimos 40 segundos está ganando 8 a 7 hay para una jugada más si si Mariano Agarre se tiraba de cabeza muy bien y recupera la pelota impresionante Agarre Santiago Tocalino Cubito Tocalino para empatar tenemos Chacra suplementario está 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 Tocalino gol de Santiago Tocalino para poner las cosas 8 iguales y no va a haber tiempo me parece para 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 esto le combino a a Cría GT porque ahora sí pueden llegar a 9 si puede ser puede ser estoy pensando así en en una locura o no no llegaba a 9 no llegaba a 9 si no le metían el gol si y ahora le convenía que ganara el gol bueno le convenía ganar pero si por 1 no por 1 no o sea este gol salvador de recién no entiendo nada bueno vamos a una pausa ahora lo ponemos bien y claro la verdad una cosa de loco suplementario en Palermo tercero tercero no lo alcanzaba no lo alcanzaba o ganaba por 2 goles de diferencia como nos vienen diciendo todos o tenía que llegar a 9 y no había manera faltaban 15 segundos como iba a llegar a 9 sí exacto bueno a ver Cría GT si queda 9 a 8 queda con 356 puntos y Denita tiene 356 puntos y Aguerre si gana quedan con 360 bueno ahora digo sin ganar Aguerre está dentro no pero los puntos por eso o sea los machitos está octavo asegurado ya está porque tiene 360 puntos así que bueno veremos entonces lo que pasa ahora obviamente están viendo con qué caballo salir cada uno eligiendo lo mejor que tienen en el Palenque para jugar este noveno Cháquer y suplementarios constantes tenemos Jaime no impresionante lo que lo que dijimos de esta zona que va a estar que la que la alertina iba a dominar en la zona alta pero que la zona baja de la tabla iba a estar muy incierta y mirá pueden llegar a quedar tres equipos no tres equipos con uno ganado no pero pueden quedar dos con 356 puntos es una cantidad de partido ganado más la cantidad de goles multiplicada por cuatro si hay empate entre ellos me parece que empieza a jugar no sé si el resultado entre ellos los goles o los goles a favor esperamos la diferencia de goles la diferencia de goles ¿quieren que les dé la lista para este último o te la van a poner a vos en pantalla? veremos ahora los caballos entonces de Cria GT Mega Promesa para Lerín Subiaure Motor Kobe para Magula Prida Joaquín Pitalúa arriba de Dolfina Mundana Power Munición para el back del equipo para Iñaki La Prida por el lado de los machitos Irenita Primitiva con Tincho Merlos Borren La Pradera para Cubito Calino Machitos Mamushka la de Mariano Aguerre y Machitos Milena la que eligió Santiago Tocalino porque a los machitos les cambia mucho ser séptimos o ser octados o sea no no es que están adentro es que tienen que salir a jugar un partido entre una semana contra el campeón de la cámara que es muy difícil tranquilo mira la lleva que mueve la cola que tanto te gusta de Joaquín Pitalúa que te digo yo que es préstamo de de Mahú ahí está estamos muchachos bueno qué final tres suplementarios tuvimos este este año no voy a tirar la bucha que nadie se saque de ventaja perdón sí sí la verdad que el partido es muy parejo se engancha dos no te espero para la bucha y sigo insistiendo un abierto espectacular Iñaki Iñaki Laprida Kubi nuevamente Iñaki de la revés la marca de Mariano Aguirre Tincho Marlos ahí le pega Bagulaprida que fuerza tiene Kubi Mariano Aguirre se había quedado con dudas sobre su yegua toca el hino Kubi siga siga la bucha afuera quería conectarse Kubi con Santi no hay conexión entonces saca desde el costado ahí arroja la bucha entonces Iñaki Laprida que buscará el arco desde ahí saca el disparo Iñaki va 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 no 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 toca el hino uy que jugado peligro que hizo que peligro responde Joaquín Pitalúa la levanta Kubi esa fue la jugada más arriesgada que vino en los últimos años salió bien Iñaki ahora el rebote dos veces la misma jugada mira revancha para Iñaki Laprida busca Iñaki el rebote en la yegua de Tincho Merlo se acomoda de revés la hace muy bien Agustín lo traba justo Magu Laprida y ahora era Joaquín Magu Laprida que busca el arco la bucha que va 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 gol de Cría GT que se le da 9 a 8 toda la alegría de los hombres de blanco para llevarse este partido todos contentos acá no pará no como los machitos tienen que ir a repechaje bueno sí o no pero queda afuera la irenita las dos irenitas o GT va a repechaje ¿quién tiene más puntos? no sé no sé vos dijiste que no que Machitos tiene 60 ¿no? no es que es muy importante ¿cómo es? muy complicado yo creo casi con seguridad que las dos irenitas descendieron ajá eso sí eso confirmado bueno y el que va Cría GT va al repechaje y Zafó quedó séptimo el conjunto de los machitos o sea a los machitos no le cambiaba el suplementario ganar o perder no mucho entonces ahí está lo sabe Mariano Aguerre quedó séptimo no lo vamos a retirar a Mariano Aguerre que la decisión la tome él con 51 años me parece que si tiene ganas de jugar y se ganó el derecho bueno que lo haga vamos a ver cuál fue el jugador más potente del partido el jugador más potente es me parece que Magú la previda ahí está era Joaquín Pistaludas para Magú y Magú termina siendo el jugador más potente del partido el jugador Keis IH bien por Magú bien dado el premio jugó usó todo lo que hay que poner en un partido como este estiró el equipo para adelante apretó defendió metió goles y metió el gol entre él y Santiago Tocalino también tuvo un gran partido nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con los números finales y 3 two un v un punto en progression y un Gracias por ver el video